Si yo digo que el muso es Tenerife, DRAM TENERIFE, DRAM EL TIEMPO A veces rapeo y a veces estrabo Pero tú a veces me comes el trago Cada vez se lo hago, yo soy el mago En tu pecho yo siempre me cago Estoy prendido en falla, por eso es que este arde En esta batalla, sabes que este arde Ahora todo el mundo estalla No tienes agalla, eres cobarde Ah, soy cobarde y tú te esperas Tú estás que arde, te echo mi manguera Tú sabes que lo hago todo bastante bien Mi manguera tiene bastante nivel Qué manguera, eso es un desperdicio Ahora yo te lanzo al precipicio El buen bombero no es que mea con una manguera Sino el que sabe a la gente entera al edificio Con escaleras también lo hago Tú si quieres que yo siempre lo parto En las batallas contigo estoy harto Niñato, vete un rato Vete un rato, vete un rato Pa' que te vayas hay que firmar un contrato No los ojos vas a decir Si al final tú eres malo y te maltrato Pa' rato Pa' rato yo tengo hambre Un contrato pues te lo hago ya de sangre Pa' que veas que te lo rajo en las venas Vengo de la escuela Última Un contrato, un contrato de sangre Pero aquí viene el encambre Si soy la beja reina y este no se entera Si cada vez que se espera prospera a ser body allen ¡Tiempo! ¡Aplauso señores! ¡Vamos! Un aplauso ahí Grande Ok jurado Tengo a mi derecha virtuoso Y a mi izquierda ¡Bien! ¡Bien! Tengo su bebé y son tres, dos, uno Se la llevo de ahí ¡Bien! 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 ¡Bien!